tras la lamentable noticia del fallecimiento de talina fernández varios medios de comunicación se dieron cita a las afueras del hospital donde se encontraba la conductora tv notas tuvo las primeras declaraciones de su hijo coco levy quien se encontraba acompañado de su novia y dio algunos pormenores de la muerte de su madre así es hace exactamente 15 minutos acaba de continuar mi mamá y su viaje ustedes saben que mi mamá y siempre tuvo un viaje de amor era amor nada más pensaba en lo bueno de la gente y así se fue rodeada de todos los que la aman llegó maría y está ahí con ella y ya finalmente ya no tiene dolor y se fue con una sonrisa dijo coco notablemente consternado el hijo de la famosa aseguró que todos sus nietos estuvieron presentes para darle el último adiós a su amada abuela y aseguró que talina no sufrió en ningún momento pasó en poco tiempo en un mes resultó que era leucemia y le generó unos dolores que la hicieron llegar al hospital hace cinco días pues así tenía que ser le generó unos dolores y ya llegó a su final comentó coco también reveló cómo fueron los últimos momentos de talina sus últimos momentos fueron de somnolencia porque la cantidad de calmantes que tenía y en sus momentos de estar despierta lo único que pensaba en amor para todos en amor para sus hijos sus nietos y sus amores y su público y todo lo que ella hizo en la vida respecto a la última voluntad de la dama del buen decir mencionó que su familia esté bien que todos estemos bien y que todos estemos juntos en este difícil momento también estuvo presente el novio de talina fernández jose manuel con quien comenzó una relación en el 2022 jose está con nosotros es una persona que le vamos a agradecer la vida entera por haberla hecho feliz y haber amado a mi madre como su pareja en sus últimos momentos él es parte de nosotros para siempre y en todo momento ha estado con nosotros es un gran hombre por otra parte indicó cómo se encuentra su hermano pato con esta terrible pérdida pato está bien está igual que yo un poco confundido agobiado asustado si está echándole ganas y viendo que sigue y viendo qué vamos a hacer ahora coco levi también le agradeció a su madre todo lo que hizo por él gracias por enseñar a sus hijos a ser rectos a sus hijos amar gracias por enseñarnos mucho de la compasión mucho del perdón todas esas cosas para ella eran muy importantes dijo por otra parte también coco levi reveló cómo ser el velorio de su amada madre será muy sencillo no sé estamos planeando lo todavía muy cercano muy familiar y al mismo tiempo muy abierto a quien quiere estar mi mami era muy especial en otro enlace con el programa de primera mano coco dio algunos detalles de lo que pasará con los restos de su amada madre si yo creo que la cremaremos yo creo que va a haber tiempo para recordarla un velorio no sé si será en casa no sé si será en funeraria ahorita estamos en un momento de trámites esto acaba de pasar mencionó ah ah